Mi nombre es Julieta Emilia Busquets, tengo 20 años de edad. Estudio diseño de indumentaria, textil y accesorios. ¿Por qué elegiste esa carrera? Porque me apasiona la moda desde chiquita y desde ahora me encanta. Bueno, represento al distrito de La Puntilla. ¿Qué te motivó a presentarte como reina? Desde chiquita que me encanta Vendimia, vivo Vendimia con mi familia y bueno, me encanta todo lo que es el trabajo de todos los trabajadores vitivinícolas, eso me encanta. Mi proyecto lo relaciono con la carrera que estudio, que es diseño de indumentaria, se llama Sol y Vendimia, que se basa en hacerle la ropa de indumentaria de trabajo a todos los trabajadores vitivinícolas porque creo que es muy importante su labor en Vendimia, o sea, gracias a ellos tenemos Vendimia. Surge esa idea porque qué mejor que poder combinar la carrera que estudio con lo que estoy viviendo en Vendimia y apoyando a todos los trabajadores vitivinícolas que gracias a ellos celebramos Vendimia. ¿Y cuáles son tus expectativas de aquí al acto central? No tengo muchas expectativas, yo solo quiero disfrutar, pasarla lindo, hacer nuevas amigas, nuevas experiencias. ¿Y cuáles son las personas que te están acompañando? Las personas que me están acompañando son toda mi familia, bonitas, que me llevan a todos lados, mi novio, la coordinadora, los de Luján también me están apoyando un montón, así que bueno. ¡Gracias!